hola cómo estás bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a hacer un país de manzana que te voy a dejar todos los ingredientes en la cajita de descripción puedes pasar a verlos ahí por si quieres cambiar alguno de estos ingredientes pues puedes hacerlo y pues aquí vamos a estar utilizando pasta de hojaldre que es del supermercado ya la compré así y pues está lista la tenía congelada y ya está lista para utilizar y voy a estar utilizando estas bellas manzanas frescas que las fui a cortar ahí del árbol y si aún no has visto ese vídeo de mi recolección de manzanas te invito a que pases por mi canal y veas todos mis vídeos que tengo y pues me comentes cuáles son las que te gustan qué tipo de vídeos te gustan que sigamos haciendo voy a estar utilizando una tea spoon de mantequilla y la voy a poner a derretir ya que tengo mis medias lunas voy a agregar canela al gusto a mí me gusta mucho la canela y pues voy a poner también una cucharadita de vainilla que es una teaspoon tú le puedes agregar o menos yo estoy utilizando dos sobres de endulcorante tú lo puedes cambiar por cuatro cucharadas de azúcar moscada azúcar morena para si azúcar morena y voy a estar agregando mi mantequilla ya está derretida voy a mezclar perfectamente bien mis ingredientes engrasar mi molde lo puedes hacer este poniendo mantequilla también y un poco de harina y si no pues te voy a compartir mi vídeo del desmoldante casero voy a poner aquí mi masa de hojaldre perdón ya está listo como te comento ya solamente es para poner al molde y pues yo voy a hacer un este no lo voy a llenar completamente solamente va a llegar un poquito porque no quiero hacer mucho entonces este voy a hacer unas tiras unas delgadas y unas más gruesas no importa el tamaño de lo ancho de las tiras son para ponérselas encima de nuestro pie y vamos a recolec a recortar todos nuestros nuestra masa que nos sobra del molde no la vayas a tirar reserva la que la vas a ocupar para otro pie pues tal vez nos va a salir otro país pequeño o medianito no sabemos hay que recortar todo eso y guardar pues ya que tengo eso voy a poner mis tiras de de pasta de hojaldre ahí son dos tiras una para la base y otra para las tiras que van en la en la parte de la tapa y ya que voy a ponerlas ahora sí que en líneas horizontales y otras rectas para que tenga un efecto cuadrado y pues mira y voy con la siguiente línea a lo contrario de que puse las otras ya que tengo eso pues voy a recortar también con el cuchillo o con mi cortador de pizza vamos a cortar todos los sobrantes y vamos a llevar al horno por 350 grados y también estoy utilizando un huevo mezclar un huevo y barnizar nuestro pie de manzana para que quede muy brilloso y crujiente entonces a 350 grados por 40 minutos y mira este es el resultado quedaron bellísimos y me salieron y me salieron no me salió un pequeñito un chiquito por ahí y pues el otro es uno un mini es un molde mini y ese esa mini empanada bueno pues todo quedó riquísimo mi casa olía delicioso a canela el olor de las manzanas olía realmente delicioso y pues mira aquí te muestro otro pero este no es este de manzanas es de camote y bueno pues aquí te muestro el pie de manzana así queda queda riquísimo te lo recomiendo por favor regálame un like suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y te veo en mi grupo de mando a mi cocina mira esta belleza como queda espero que te haya gustado nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por estar aquí y pues nos vemos hasta la próxima bye te invito a que busques los otros vídeos por favor y nos regales un like nos comentes cómo te parecen todos estos vídeos hasta luego bye